Tú siempre decías que nunca te irías y no quería bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso con que me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte che Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Do it Do it Fuck it Do 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 it